Bueno, ya sabéis que el torneo se llama Torneo Mirde. Así se llama el torneo que hacemos. Torneo Mirde. Encima con equipos de segunda, así que... Está bien. Vale, la copa da igual, ¿no? Bueno, ¿qué copa queréis? De lo que veis aquí. De lo 1 al 5, de lo que estáis viendo. ¿Qué copa queréis? Partido contra el equipo, 1. Vale. El estadio da igual, la verdad. Decirme una copa. El 5 está bien, ¿eh? La copa Messi. ¿Cuál es la copa Messi? La 5, vale. Vale, vamos. A ver. El primero es Joaco con el Nautic Grand Forest. Se viene. Lo voy a hacer en orden. Nautic Grand Forest, que ha subido la Premier. Aquí está. No el Bernadéu. El estadio da igual, si no vais a ver el partido. El Bruno Díaz ha elegido al shortfit. De la FL Championship. Sí, ¿no? Ahí está. El Adri ha elegido al Almería. De España. ¿Dónde está el Almería? ¿El Almería? ¿Hola? Ah, vale. Está aquí. ¿Quién más? Fersoris. ¿Cuál equipo te has elegido? El Málaga. El Málaga de España, de segunda división. Málaga, 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 Málaga. Y por último, tenemos a Deadpool, que se ha elegido otro equipo de Españita. Ah, no, pero ese no estaba en segunda. Deadpool. Deadpool, que ese equipo está en primera, el que me has dicho tú, el Rayo Vallecano. Ese equipo no puedes elegirte. Ese está en primera. Deadpool, ¿andas por ahí? Si no te tengo... ¿Qué no puedes elegir ese equipo de Deadpool? Este no puede ser. Este está en primera división. Hostia, F, ¿eh? A ver. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un momento, chicos, un momento. Un momento, un momento, un momento. Porque aquí hay un problema. Voy a esperar un minuto, a ver si responde. Si no, le elijo otro equipo aleatorio. De segunda. A ver si responde en un minuto, si no, le elijo un equipo aleatorio. No me había dado cuenta de eso. Pensaba que estaba en segunda el Rayo Vallecano. Y está en primera. No puede ser, porque tiene que ser equipos de segunda, como he dicho. A ver. A ver. ¿Qué equipo le puedo elegir? El Girona. El Zaragoza. Yo le dejo el Zaragoza. ¿Le dejo el Zaragoza? Venga, va, el Zaragoza. Vale, y yo voy a elegir uno, porque elige el peor de segunda. A ver, tampoco así. Yo voy a elegir mi propio equipo de segunda, y va a ser este equipo. El Girona. Vale, y dos. Decidme dos equipos que sean fáciles, de segunda división. Que sean fáciles de superar. No pongas difíciles. ¿Vale? Dos equipos que sean de segunda división, que sean fáciles de ganar. Decidme. ¿Cuáles puede ser? Ponde cuarta ingresa. Mira, el Bradford. Y otro. El Sanford City, va. Ya está. Ya. Vale, chicos. Se viene. Se viene el torneo. Lo que sea. No. Naughty Ham Forest contra Badford City. Joaco, te toca contra la CPU. Los cuartos de final. ¿Quieres hacer algún cambio? Joaco. ¿Algún cambio, Joaco? Pero quiero mis tácticas Pinche tácticas A ver, vamos a ver Póneme 4-2 Vale Vale ¿Y ahora? Huevos No hay Huevos Después te elegirá al final Zaragoza, ¿vale? Me has dicho un equipo que era de primera división 5-3 de ancho Vale, es lo de anchura, quiero decir ¿Y profundidad? Vale, vale Hacemos otra vez el torneo Otra vez el torneo Porque no hemos jugado de más ningún partido Espérate, espérate Pero déjame por dímelo antes, cabrón Lo hago enseguida ¿Qué? No Quiero uno nuevo A lo mejor te sale otro equipo de la CPU Espérate Si hace otra vez el sorteo Como le pasó En este sorteo de la Champions El Málaga El Málaga creo que lo han elegido Me parece, a ver Ah, no No, el Málaga lo tiene Lo tiene otro Vale, el torneo da igual Cómo se llame Vale, la copa Habéis dicho el segundo Uno, uno Y ya está ¿Ves cómo se hace fácil? Bueno Pero escoge Escoge primero el Notihan Sí, sí Por orden Yo elijo por orden De lo que han llegado en el chat Yo elijo por orden Notihan, Notihan Aquí A la vez es de primera De pool Elige equipo de segunda De pool Vale Bruno Díaz ha elegido También El Sheffield United Vale Adriel Almería El Almería Muéstrame los equipos de segunda Porfa Ahora voy A ver Esa elegir Málaga ¿Pero de qué? De España Ah, vale De España Vale Te voy a decir De qué país Más leíba la mente De pool Vale De pool Te enseño Te toca Tienes al Alcorcón Al Burgos Al Leganés Al Lugo Al Mirandés Al Tenerife Al Fuenlabrada Al Catagena Al Girona El Oviedo El Sporting El Valladolid El Zaragoza La Real Sociedad El Amor de Vieta El Eibar El Huesca La Bonferradina El Ibiza Las Palmas Y ya está Elige De pool Dale De pool Huesca Pues Huesca Vale Yo me elijo El Girona Ya que no lo has elegido Me elijo El Girona Vale Y los otros dos equipos Eran de la Cuarta División De Inglaterra Que uno era El Bradford City Bueno Y el otro era El Bradford City Vale Pues Se viene Vamos a ver Los emparejamientos Y Tenemos un Nottingham Forest Contra Sheffield United O sea Joaco Contra Bruno Díaz Los cuartos de final Y El Sheffield United Es Es el local Así que Joaco Tú no puedes cambiar nada A chúper Me robaron El pinche Cacadilla No, no está aquí Bueno Voy a Simula normal El pinche Bruno Díaz No está Joaco ¿Tienes Discord? Vamos a ver si ganas A lo mejor ganas ¿Quién pasará Las semis? ¿Bruno Díaz O Joaco? ¿Quién pasará Un momento tan esperado El árbitro Empieza el partido Atento que desde ahí Le puede pegar Ha llegado bien A bloquearlo Pero si el local no está Cambio a otro visitante Y me haces cambios No se puede Joaco Solo te deja cambiar El local No te dejas eso Ya lo he probado Si no te hubiese dicho Que hubieses hecho Los cambios Chingada madre A ver A ver ¿Quién gana? ¿Cuáles son los azures? ¿El Nottingham Forest? ¡Ujo! Máquen el equipo de Joaco Se adelanta El equipo de Joaco El Nottingham Forest Máquen 0-1 Sí que el Nayer Sí que el Nayer Sí Si pierdo Voy a penaltas Voy a penaltas Voy a penaltas Voy a penaltas XB ¡Ojo! ¡Uy! Casi marca otro Yo no Yo apelo Pero de verdad Que ahora se ha enviado Una denuncia a Twitch Por lo que ha pasado ¡Ojo! ¡Uy! Casi impacto No es culpa mía Que Deadpool llegue tarde Es que Deadpool me dijo Un equipo de primera división Y yo no me di cuenta Me dijo el Rayo Vallecano Es equipo de primera Y tiene que ser equipo de segunda Va a terminar la primera parte Me robaron mi partido con el de cuarta Había un fallo en el sorteo Yo acabé un fallo en el sorteo ¡Ojo! Otro gol Marca a Joaco El 0-2 Otro gol de Zikker Nayer Se adelanta a Joaco 0-2 en el partido Y termina la primera parte Vamos con la segunda Ojito con Bruno Díaz Que no No marca ningún gol Y creo que le van a marcar Tercero además Regresa el balón Al lugar de origen Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente ¡Uy! Aquí se nota Quien va a pasar semis Si me anotan Aperaré al taxi Y pierdo Pinche Joaco Aquí no hay TAS Aquí no hay TAS En el torneo Aquí es un torneo de humildad El sorteo Ha habido un fallo En los ¿Cómo se dice esto Cuando sacan la bolita esta? En las bolitas estas que sacan Ha habido un fallo en el sorteo Y se ha tenido que repetir Te la mandaré con la FIFA entonces Ha habido un fallo en el sorteo Se ha tenido que hacer otra vez Ojito que Joaco va a pasar semis Con la UEFA Y la UEFA Nueve minutos para que acabe Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Debe vivir a Hitler Y invaderemos tu casa Ah Un minuto más de añadido Y termina el partido Joaco pasa semis Bruno Díaz Eliminado Y ahí tenemos los otros enfrentamientos Tenemos a Málaga Que no sé quién era Málaga Hostia El Málaga era Fesoris Contra mi equipo Que era el Girona El Almería El Almería Era Adri Que se enfrentará Contra la CPU Y el Huesca Que es Deadpool Se enfrentará también Contra la CPU Málaga-Girona Qué pena No puede hacer cambios Yo, ¿no? A, F A ver Es que creo que no te deja Hacer equipo Mira Vamos a dirección de equipo Y te sale que Solo puedes hacer cambios En el Málaga Adri No sé si anda por el chat Si no Lo simulamos enseguida Efectivamente Adri no está por el chat Así que vamos a hacer Simulación rápida Y Vamos Qué grande Mi Girona 1-3 Pasa semifinales Pero me refiero Ve a personalizar No, no Es que no está No se puede No te deja cambiar Después te explico Ah Eh, Almería ¿Quién era Almería? Ah, no Tú El Almería Era el Adri Y el Fesoris Era el El Málaga Me equivoqué Bueno, el Fesoris Creo que tampoco No anda por el chat Así que Daba igual La verdad Eh, vale Adri tampoco No anda por el chat Así que Vamos a simularlo Vamos a ver Quién pasa Ha pasado La CPU Tú Por penaltis Pasa el Black Forcita Semifinales La CPU Ojo Eliminado Adri Eliminado Fesoris Eliminado Uno días Y ahora vamos a ver El equipo De Deppur Que es el Huesca Deppur Eh ¿Quieres hacer cambios? Juegas contra la CPU Y dime si Simulamos normal O si moramos rápido Te toca Contra el Salford City Que es contra la CPU Ahora llega Adri Y te dice ¿Qué coño es el gilipollas? ¿Por qué simulamos rápido? Si, no está Adri Yo no tengo la culpa Que no esté en directo O sea, por el chat Deppur ¿Andas por ahí? Creo que se ha morido Deppur A ver, espérate un momento A ver ¿Qué jugadores tiene el Huesca? Y ¿Qué jugadores tiene el Huesca? Ah Vale Pues no No es de nada Nada mal Los jugadores que tienen Te doy 20 segundos Para que aparezca Adepur Le voy a dar simulación normal Pero no te haré ningún cambio Como no respondas En 10 segundos Mucha plantilla Vale Menos mal Le iba a la simulación normal Ha respondido Adepur Vale A ver Tenemos a Skriche Sevanes Sevanes Salvador San Román Insúa Joaquín Junior Mateo Juan Carlos Gait Gait Morina Barrera Lombardo Guacali Rico Barba Carlos Kevin Pastor Y ya está Y en el once inicial Tienes a estos Fernández Pulido Erratio Micker Miguel Timor Mosquera Martínez Valentín Ferreiro Sevanes 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 Que de verdad Decí Porque no sé Quien es Sevanes A Junior Por Ferreiro A Junior Por Martínez Quien es Martínez Este Este Martínez Porque no veo Otro Si no Si yo creo Que es este A Junior Por Ferreiro Y aquí Ferreiro Que hago con él Lo quito Lo cambio Lo dejo ahí Y hace Guaynes Por Ferreiro Vale Vale Ahora sí Y ya está Algo más Que quieras Cambiar Simulación Normal Simulación Rápida Próximo Torneo Con equipo De tercera Con el Ingrisa Y Alemana Si llegas Primero Al próximo Slink Que haga De FIFA Lo hago Yoko Tienes que llegar Primero Para eso Simulación Normal O simulación Rápida Depor Que hacemos Vamos O si Esta Ares Hunter Hunter Ahí está O si Rower Está también Ahí Depor Estás ahí Tienes que decidir A ver Espérate Vale Vale Y llegó Y llegó El momento Tan esperado Arbitro Empieza El partido Han pasarse Mi equipo El equipo De Joaco La CPU Que es el Blackford City Y de aquí Pasa la otra A las semifinales Veremos al equipo De Deadpool En semifinales O será El equipo De la CPU El Southford City Deadpool Tiene para llegar A final Muy fácil Como le toca En semifinales Contra la CPU Estoy esperando A Deadpool Que me diga Si quiere simulación Normal Como está Haciendo ahora O simulación rápida Como quiera Deadpool Pero no Contesta Así está bien Vale Ojo el Huesca Ojo No marca nadie Tú le va a marcar El Southford City Espérate No marca nadie Me acuerdo Que en una semifinal Gabriel y Bruno Díaz Llegaron A los penales En este torneo Se llegó a los penales Y ganó Gabriel Ojo Ojo No me digas Marca el Southford City Marca el equipo De la CPU Marca Thomas Arsante El Huesca El equipo de Deadpool Va perdiendo 0-1 De momento Estaría eliminado Esfísima Y termina La primera parte 0-1 Empieza la segunda parte Depur Depur también Pues hace cambios Y los que participáis También Acordad Que se puede hacer cambios Lo que hacéis locales ¿Y qué pasa si la CPU Gana el torneo? Pues obviamente Pues nada Que gana la CPU A ver Yo por mí No jugaría la CPU Pero como somos 5 Hemos sido 5 hoy En el día de hoy Para el torneo Y no hay torneo de 5 O sea Si hay pero de liga Y no No de liga no Obviamente Quiero de eliminatoria A un partido Y pues no hay Entonces tengo que poner 8 Un equipo Me he elegido yo Y otros dos Ha sido la CPU Ojo El que llega más lejos Merece el personaje No Yo hago Tienes que ganar el torneo Ojo Ojo Por eso se llama El torneo de la humildad Aquí hay que ganarse las cosas Torneo de la humildad El torneo humilde A María Mosquera Hostia que el Huesca va a perder Tú eh No Mark El Huesca va a estar eliminado No me lo puedo creer Tú Michael Smith 3-0-2 Michael Zaforsiti El Huesca está Está siendo eliminado El equipo de Deadpool Oh my god El Huesca la marca eh Lo van a echar El Huesca eh 9 8 7 6 5 4 4 3 2 De pur Hubiera su salvaje a Dorit 1 1 1 Un minuto añadido Ahí está el disparo Cuando no estás para entrar en el partido Es que no entran estas pelotas No te puedo creer El equipo de Deadpool eliminado Pasa la CPU Pasa el Zaforsiti a semifinales Hostia Mira Pasa el equipo de Joaco Pasa mi equipo Pasa los equipos de la CPU El PS4C y el Zaforsiti Es increíble FD pur Pero Me has dicho que tu personaje no está hecho del todo ¿No? Pues quédate al final del stream Para hacerlo No te puedo creer Joaco Nos enfrentamos ¿Qué cambios quieres hacer? Nos enfrentamos en semifinales Solo uno pasa a la final Y la otra semifinal La otra semifinal Serán los dos de la CPU Joaco ¿Qué cambios? ¿Estás allí por el chat? Vamos Poneme el autobús Qué sucio ¿Dónde es eso para poner el autobús? ¿Cómo se pone? Ah, sí Así está bien Lo dejo así como está ¿No quieres algún cambio? ¿Nada? Lo dejo así ¿Algo más o no, Joaco? No Vale ¿Simulación normal o simulación rápida? Decide, Joaco ¿What? Espérate Tienes que quitar a alguien Ah, no Es mío Vale Es mío Vale A ver Hostia Entonces pues así yo cambio Espérate Yo voy a hacer cambios Lo hago enseguida Normal Vale Y ya está Ah, no Que Tengo que quitar uno Pues yo que sé Pongo A Vareli Esper No Ah, vamos Sí Y los demás Queda que Pero que Yo que tengo la culpa Que me salga sanción a uno Yo he quitado el mío Solo Vamos a la simulación normal Quédate al TAS Si no he hecho cambios Solo he quitado el medio centro Y al lateral Ya está Tú has podido hacer tus cambios Joaco Yo te he dicho Cambio de la empresa Automáticamente Perro sucio ¿A quién? ¿Pero a quién quieres que cambie? No se puede ir al banquillo Si voy al banquillo Me pone tu equipo No puedo ir al Girona Ya estoy en mitad del partido No se puede Disfruta del partido Ya está Acuérdate que tú también Tú eres el único Que puedes hacer cambios En la segunda parte Yo no puedo hacer nada Porque estás jugando De local Esta puede ser Tiene buena técnica Para lograrlo ¿Pierden la posesión? Ojito ¿Quién ganará? ¿El Nottingham Forest Llegan a una final? Apera 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 No Maca Jogson En el minuto 21 Bueno 20 Se adelanta el Nottingham Forest 1-0 Al Girona Se adelanta Yoko F Girona Vamos Girona Confía en el Girona Vamos Girona Vamos Girona F F Ojo Va a terminar la primera parte Ya Ojo No Primera parte Gana el equipo de Joaco 1-0 Gana el equipo de Nottingham Forest Vamos con la segunda parte De momento Joaco Estaría pasando a la final Bueno Déjame hacer cambios ¿Qué cambios quieres hacer? ¿Qué cambios? Tienes de banquilla a Granban, a Zurich, a Mikten, a Yates, a Cafu, a Figueiredo y a Hobbat ¿Qué cambios? Samba, a Spence, a Warra, a Cook, a Mc... Pone a Yates por el Callback ¿Yates? ¿Dónde está Yates? Vale ¿Algún cambio más? A Cook, a McKenna, a Rowers, a Garnet Y poner instrucción a Garnet Bueno, bueno, bueno Aquí se nota, Joaco, que quiere ganar Que se quede atrás al ataca Así ya lo tiene puesto Vale, ya está Ojo, Joaco, que está cerca de... Yo soy Xavi Ya veo ya Ojo, Joaco, que está cerca de conseguir el primer torneo MIR del canal Aquí en el FIFA Y podrás crearte tu personaje si ganas el torneo Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Cállate, mofa ¿Te imaginas que era mofa ahora? Después pierdo ¡Ojo! Pues no creo que pierdas esto Maca justo Garnet El 2 a 0 El minuto 65 de partido Se adelanta el equipo de Joaco El equipo de Nottingham Forest 2 a 0 Ante el Girona Te juro que si pierdo te demandaré con Twitch por Mufala Este partido no creo que pierdas ya Vamos Girona Un gol F Nada, mi equipo se va a quedar a las puertas de la final Que te calles Que vas a ganar, Joaco Que vas a ganar Y ya se sabe que ganas 15 14 Casi 13 13 Vamos Nottingham 12 11 10 Qué puto centro del culo 9 8 Vamos Nottingham 7 6 Cada vez más cerca de la final 5 4 4 3 2 1 2 2 minutos de añadido Y el Nottingham Forest Se clasifica a la final Del torneo Mirde Mi equipo se va a eliminar Y vamos a ver quién ha pasado El South for City Nottingham Forest Contra el South for City De la CPG F Ha llegado a la final El Nottingham Forest Contra el South for City Me da mal que me toque la CPG Bueno, bueno Yo de ti no me preocuparía No iría tan seguro Vale Que La CPG Elimina a 2 A 2 Yates por callback ¿Y ya está? Bueno, sí ¿Algún cambio más? Joaco ¿Ya está? Y dime Simulación normal O simulación rápida Cuando estés en 89 Métete al partido Para ver quién levanta la copa Venga, va No, pero ¿Y yo qué hago? Normal Tendrá que ser en el minuto 90 Lo ley Pone lo ley De su frente ¿Por quién? ¿Por Harvard? ¿Por Figueiredo? ¿Por Cafú? ¿Por Gambas? ¿Zurridge? ¿Milten? ¿O courtback? Yo diría por el de menos media ¿No? ¿Courtback? Ahí está Me ha leído la mente Ahora sí Vamos con la final Simulación normal En el minuto 90 Entro, Joaco Bueno, las equipaciones De igual Bueno Voy a cambiarla Y el panza Me cago en Joaco Vale, ahora lo cambio El Safford City Que se vaya con la blanca ¿Dónde está el panze? ¿Qué panze? ¿Dónde está el panze? No sé cuál me dices Ah, el panzo Este Porque panze no ve ninguno Este O el de menos 67 Vamos a la gran final Último partido Del Slim Vamos, Nottingham Contra el Safford City Que llega aquí hasta la final La CPU Ojito Empieza La final del torneo Mirde Entre Nottingham Forest Y el Safford City Acuérdate, Joaco Que si pierdes No puedes crear El personaje Tienes que ganarse O sí Gordon Nottingham Forest Se adelanta Se adelanta En el minuto Ocho de partido Sí que nadie Y el Michael Se adelanta el equipo De Joaco En la final Que alguien Que alguien Iba a marcar el golpe Que lo estaba buscando Ahora Hay que cuidarlo Queda mucho partido Por delante Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Se queda dentro La pelota Sostiene el avance Ojo Gol que me se cae el mouse Vamos Ojito Joaco Podría ser campeón La gente Se vuelve loca El Nottingham Forest Podría ser campeón Ojo Uy Casi Marker Segundo Que te calles Que la mufe Dices El Nottingham Forest Va a ganar Obviamente Eso ya se sabe Me callo Me callo Me callo Hostia Vale Me callo Me callo A Michael Smith El uno a uno Empate El Zafor City Me callo Ya me callo Ya me callo James Esa es muy buena pelota Conchazo Tranquil ahora marcas Bueno mejor me callo Ya no digo nada Ya me callo Ya me callo Uy Casi me callo Con el Nottingham Forest Uno a uno Y la verdad Ver la actuación De este arquero Segurando su equipo Es importantísimo Henderson Termina la primera parte Dios mío Te gusta mofarla Que la mufe Dices No es broma Vamos con la segunda parte Te la mandaré de verdad Conchazo madre Cambio Cambio Que no te dejas Fares Que cambio Quieres hacer Tienes aquí A Gramba A Panza A Micten A Raleigh A Hobbit A Figueiredo Y a Cafu Y en el siguiente Tienes a Zamba A Spence A Warra A Cook A McKenna A Roward A Yates A Seeker A Garnet A Jogson Y a Davis Vete instrucciones Vale Y ahora A que he jugado Y los dos delanteros Que gane la espalda ¿Cómo hago eso? Desmarcarse Que es verdad De sí ¿Es desmarcarse? Ah, vale, vale Y los laterales Que se queden Atrás al atacar ¿Y ya está? ¿Algo más? ¿Algo más? Dime ¿Qué quieres hacer? Todo bien Ah, vale, vale Ojo, a ver Los cambios tácticos De Joaco Le llamaban Xavi Ojo Hacen efecto Uy Casi mal que el Notihan Forest Salva el porteo Quedan 30 minutos Quedan 30 minutos De partido Ojo El South for City Va El South for City Uy Te juro que si pierdo Te da más Dale A Peralta Bro Ojo El South for City No Mike Aries Hunter En el minuto 66 Se adelanta el equipo De la CPU Se adelanta el South for City 1-2 El South for City Estaría ganando este torneo Estaría ganando el CPG No, pero te pegan Yona La cosa No Espérate Hay que Queda partido Ojo Quedan 15 minutos De partido El South for City Estaría ganando Yo algo Se quedaría Ojo Ojo No Pero que te calles ¿Qué quieres que diga entonces? Ah, que puta rabia Contigo Yona No 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 me mofes Pero que he dicho Que haces Gilipollas Pejales 5 minutos Cuatro Tres Dos Uno Lo ha fallado Un minuto de añadido A lo épico No Efísima A ganar el South for City A ganar la CPU El torneo Mirde F Joaco Te has quedado Las puertas De la final Efísima Joaco Te has que Puto Joaco Yo que tengo La culpa Lo siento Joaco Para la próxima vez Te has quedado Las puertas De la final Efísima Bro Pues nada Chicos Por aquí Les pido directo Este torneo Mirde Usted callese Que se me fue En todo el torneo Bueno chicos Hasta aquí Llega el directo Próximo Episodo De modo Carre Jugador Ya he dicho Que es el próximo Martes Y el próximo Torneo De seguidores Que haga Puede que Es sábado Vale Y mañana Tendremos Stream De Loca 22 Modo Universo De NXT A las 8 De la noche O el español En teoría Vale Ya lo confirmaré Por Twitter Y por Discord Y Por la chucha Y como ya sabéis Seguidme Tenéis ahí mi Twitter Mi Discord Y Youtube Para que me sigáis Y acordad que hay encuestas Vale Tanto en Discord Tanto en Discord Como en la sección De encuestas Y en la sección De 2K22 Vale Para que ganéis puntos Nos vemos Mañana en el próximo Slim Me cagaste en mi personaje Lo siento Yoaco Para la próxima Bro Nos vemos Yoaco Gracias por haberos pasado Yoaco A Bruno Díaz A Adri A FirstSorys23 Y a Deadpool Y nos vemos En la próxima Chicos Hasta mañana Chao A 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 Gracias.